Te escribo una vez más No sé si te mandé la carta o la vuelva a romper Cariño, te empiezo a extrañar Y tú, si no estás conmigo, ¿con quién estarás? Es mi castigo, me duele tanto imaginar Que estés con él, muy tranquila, encerrada En el cuarto, comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Y tú con él, como fruta servida En el plato manzana con miel Que él disfrute en sus ratos el sabor de tu piel Que lío No me puedo explicar Me dan Las doce, las cuatro, las cinco, las seis De nuevo, el día Sin llenar este papel Y tú con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto Comiendo pastel Y tú con él, muy tranquila, en el plato manzana con miel Que él, muy tranquila, en el plato manzana con miel Que él se disfrute en sus ratos el sabor de tu piel Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú